¡Adiós! ¡Apartado! ¿No? Sí. Gracias. Bueno, a ver si es todo el agregado de... No sé, pero no se mire, exacto. Es ahí, ¿no? ...la presentación del cartel a los presidentes de Extremadura en este año. Tiene la palabra el presidente de Extremadura en este año. Hola, buenos días a todos, buenas tardes ya. Gracias por vuestra presencia. Bueno, lo primero es mostrar la gratitud desde nuestro club de Extremadura Indeportiva por el siempre trato cordialísimo que nos ha prestado el Sevilla. Muchas gracias. Tuvimos la oportunidad de ver el trato que recibimos en este triste suceso que pasó con José Antonio y la verdad que es agradecer, bueno, que una vez más a una petición del club, bueno, pues el Sevilla Fútbol Club haya estado a la altura de un club de tanta clase y tanta categoría, ¿no? El Extremadura, bueno, hizo la propuesta al Sevilla Fútbol Club de poder hacer un partido homenaje en el Estadio Francisco de la Era en Almendralejo con motivo, bueno, para hacer un acto entre el Extremadura y el Sevilla, Sevilla equipo de alma de José Antonio, bueno, y el Extremadura, el club donde militó por última vez y bueno, todas han sido situaciones en las cuales se han brindado para hacer absolutamente todo, con una petición en la cual, bueno, pues la Extremadura no ha quedado, sino también muy orgulloso de poder manifestarla y el hecho de que se pusieron en contacto con nosotros en ese sentido, indicando que, bueno, que toda la recaudación íntegra fuera para los hijos de José Antonio. Y, evidentemente, el Extremadura, pues también, en ese sentido, pues, está, pues, muy honroso y honorable de, bueno, de poder compartir con el Sevilla ese acto, yo creo, magnífico para ellos, ¿no? Al final, bueno, después de conversaciones entre ambos clubes, queremos que sea una fiesta de homenaje para José Antonio. Yo creo que es merecidísimo por su gran trayectoria futbolística. Y, evidentemente, bueno, pues, contar con el equipo de su alma para nosotros, como dije al principio, es un auténtico honor y un auténtico orgullo, ¿no? Vamos a intentar que ambas aficiones convivan en ese día en un acto, yo creo, que le honre. Creo que el Francisco de Ares ese día va a lucir sus mejores galas. Y, para ello, bueno, vamos a lanzar unos precios populares para que, bueno, para que pueda acudir el mayor número de personas a ese acto. Será entre 10, 15 y 20 euros, dependiendo de si es tribuna, preferencia o fondos. Y, a partir de ahí, lo que sí vamos a tener es una consideración en ambos clubes con nuestros abonados de que tienen una preferencia exclusiva para la adquisición de entradas hasta el día 5 de agosto, ¿no? Luego, ya a partir de ahí, bueno, ya el público en general podrá adquirirlas del mismo modo. Y, bueno, yo, por mi parte, mostrar para finalizar mi mayor deseo de que esto sea un gran acto para José Antonio, que se obtenga la mayor recudación posible para sus hijos. Y, bueno, mostrar otra vez mi gratitud a Pepe por el gran trato recibido hacia nuestras personas, hacia nuestro club. Y, bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Lo primero que tenemos que decir es que hoy inauguramos esta sala de prensa y en un acto no podía ser mejor que en esa idea, en esa iniciativa que el Extremadura ha tenido con nuestro jugador del alma, José Antonio Reyes, como él bien ha dicho, en el club en el que militó, desgraciadamente, por última vez. Y desde el primer momento que nos ofrecieron el que jugáramos para ese partido, evidentemente, dimos el sí rápido. Él ya ha explicado todos los pormenores. Creo que falta una cosita que creo, bueno, que hay que explicar un poquito más, que es que hasta el día 5 son para tanto los abonados del Extremadura como los abonados del Sevilla, que nos han proporcionado 2.000 entradas para poder vender a los sevillistas y que, evidentemente, a partir del día 5, pues será ya para público en general. Seguro que esta iniciativa va a tener una acogida extraordinaria. Seguro que va a haber un llenazo extraordinario. Y, bueno, lo único que podemos es dar las gracias por tan extraordinaria idea y solo podemos poder colaborar. Y, en cuanto al trato, yo creo que ustedes tienen el trato que se merecen y, desde luego, no hemos podido darle mejor porque, desgraciadamente, el día del accidente el estadio estaba en obra y tuvimos que adaptarnos como pudimos. y, bueno, en todo caso, para nosotros es una satisfacción que la Extremadura siempre esté con nosotros en cualquier partido o nuestra ciudad deportiva siempre está abierta para lo que necesite y eso es la realidad de ambos clubes, de buen tratamiento y las buenas relaciones. Bien, pues, si queréis hacer alguna pregunta, por favor. Vale, por favor, por aquí, que en general es un directo para la señal de su computadora y señal de su televisión. ¿Se va a hacer el partido, con respecto? Sí, bueno, el micro. Perdón. Nosotros tanto el Extremadura Unión Deportiva en su canal mediático, en su televisión, como el Sevilla Fútbol Club en su televisión y en su plataforma de redes sociales lo emitiremos, también la plataforma DAF y, bueno, sí, queremos darle la mayor cobertura posible a este acto y, evidentemente, tanto un club como el otro, bueno, pues, pondrán sus plataformas para poder difundirlo a todo el mundo que lo desea, evidentemente. Para el presidente del Sevilla, en su caso, me imagino que es un llamamiento para el senador fútbol en general, ¿no? ¿De los llamadores del Sevilla? ¿A todo aquel que quería José Antonio Rey que era muy querido? Bueno, José Antonio Rey era querido en toda España y en toda Europa y, por tanto, es un llamamiento para todos los aficionados, evidentemente, más para los de la Extremadura, los del Sevilla, como no puede ser de otra forma, pero es en general. Yo creo que, además, José Antonio nos ha dado tantas alegrías y nos ha dado tantas cosas en su vida futbolística que todo lo que hagamos por él será poco y ya no es cuando que, evidentemente, el Sevilla Fútbol Club también tiene previsto, más adelante, pues, un acto especial que ya informaremos en el que queremos que, lógicamente, pues, se le tribute esa despedida, que entendemos todo lo que él se merece. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenía una pregunta? ¿Sabes si nos podrían agradecer a sus padres cuando podrían ir al partido o a parte del nivel? ¿O no sabéis si será eso? No lo sabemos todavía, pero, evidentemente, sería una alegría, ¿no?, que pudieran venir. Pero, bueno, ya sabemos cómo son esas cosas. Lógicamente, estarán invitados y lo importante es que puedan venir. Si puedan venir, pues, extraordinario. ¿Va a haber algún detalle en la camiseta de Sevilla o de Sevilla, de partido o por eso? Bueno, no hay ahora mismo... La verdad es que todos vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible para hacerlo de una manera espontánea. Yo creo que la espontaneidad que tenía él como persona, yo creo que también debe demostrarse en este partido homenaje y seguro que a lo largo de este momento, tanto a Sevilla como a la Extremadura, para ese acto, seguro que tendremos esa espontaneidad que el seguro desde arriba nos mandará. Muchas gracias. ¡Gracias!